Es tentadora la oferta de guardar nuestra ropa del verano y comenzar a sacar las chamarras, las botas, las medias y guardar esos shortsitos, esas blusitas escotadas y es que déjame decirte que no tienes que hacerlo porque hay unas maneras tan hermosas de usar toda esa ropa del verano y transformarla en ropa de invierno que se ven muy bonitas, muy elegantes, muy casuales y también al mismo tiempo son una forma de volver a utilizar tus prendas por mucho más tiempo y sacarles el mayor jugo posible. Acompáñame a ver estos outfits que te van a gustar muchísimo con ropa de verano que vas a poder transformar en ropa de invierno. Por ejemplo, para mí este outfit es uno de mis completamente favoritos para cuando va cambiando de verano a invierno, perfecto para octubre y noviembre. Sobre todo me gustan los shortsitos que son así de tiro largo o de tiro alto y siempre me gusta fajar el suetercito. Me gusta el sueter fajado y creo que los shorts que son a la cintura nos hacen ver las piernas más largas, nos dan como que un look más casual pero al mismo tiempo elegante, bonito, me gusta mucho y aparte trato de elegir shorts que no sean demasiado pegado a la pierna porque creo que esto nos hace ver más como estilo salchicha y nos agrega unos kilitos de más. Si tu misión es verte un poquito más delgada, los shorts que son un poquito de vestir apretaditos de aquí de la cintura y que tengan un poco de vuelo en la pierna son perfectos para hacernos lucir más delgadas, más estilizadas. En esta ocasión decidí combinar estos shorts con estas botas arriba de la rodilla. A mí me gustan muchísimo y creo que ayudan más a mi tipo de cuerpo. Por ejemplo, he escuchado mucho que las botas arriba de la rodilla ya no se van a usar, que se van a usar así, que se van a usar así. Yo te recomiendo muchísimo que optes por las botas que mejor se acomoden a tu tipo de cuerpo, con las que tú te sientas mejor, con un tacón que te ayude a caminar, que te ayude también a estar cómoda, dependiendo tu estilo de vida. Como yo ya tengo hijos, entonces se me hace más complicado andar con tacones muy altos. Trato de elegir los que son cómodos para mí y siempre elijo ropa clásica que yo sé que me voy a seguir poniendo aunque pase de moda. Y ahora vamos a agregarle algo más por sí, más en la tarde, hace un poquito más de frío. Estos shorts son de un color muy veranero, son blanquitos, es un color beige. Los compré en TJ Maxx, me encanta la calidad de estos shorts, me costaron muy baratos, creo que me costaron baratos para la calidad que tienen. Había batallado mucho para encontrar unos shorts así, hacía tiempo que no los encontraba. Yo tengo como un gordito aquí detrás de la nalga y estos la disimulan perfectamente, creo que son el short perfecto. Y si tú no quieres andar así, tan así, pero tú sabes que durante el día todavía a veces hace calorcito, te voy a decir en la noche qué me pondría yo para que este look se siga viendo bonito. Lo combiné con unas botas que son de color ya otoñal, de colores más calientitos para el tiempo de frío. Y también con este suéter que creo que también nos da un look más como que de otoño, de frío. Me gusta muchísimo esta combinación de estos colores cafecitos con el color beige. Y ahora para formar nuestro outfit completo, cuando haga frío, creo que nos hace regresar a ese tiempo de otoño donde las flores empiezan a secar, las hojitas se ven así de este color, estos tonos en los árboles. Recuerda que también estos looks que te propongo tienen mucho que ver con la edad. Para mí es importante vestir de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a tu complexión y a lo que cada una nos va. Sobre todo sacarnos el mayor partido posible. Y creo que esta combinación nos va muy bien a las que le pasamos de 30. Ocultan algunos detallitos que tenemos. Y si tú no te sientes muy cómoda así, creo que también con unas medias beige se vería muy bonito este look. Unas medias gruesas lo haría ver también muy bonito, juvenil, pero a la vez también recatadito y encantador. Ahora simplemente usamos el mismo short y al hacer el cambio de un cinto, tan solo poner unas botas negras, un cinto negro lo va a hacer también ver como que un look más de invierno, en colores más oscuros. Así me gusta muchísimo como luce. Y aparte para darle el toque final nos ponemos una chamarra de piel o una chamarra negra que se va a ver padrísimo para el invierno. Y así es como luce este look de invierno. Bueno, te comparto estos looks porque a veces nos hacen que compremos ropa que ni siquiera nos gusta para la temporada, no sé qué. Pero quiero que veas que tu mismo closet o tu misma ropa la puedes seguir reusando y se puede seguir viendo bonita. Es difícil encontrar las prendas que nos van a nuestro tipo de cuerpo y por eso es que cuando encuentras la ropa indicada debes poderla utilizar una y otra vez, combinada de distintas maneras. Este siguiente outfit me gusta muchísimo porque está completamente encueradito, como que no sería una forma apropiada de salir a la calle en tiempo de frío. Pero no tienes por qué dejar de ser coqueta y dejarte de poner esa ropa de verano. Y te muestro aquí que con un simple saquito podríamos hacer este look lucir completamente listo para el invierno. Y mira que fácil, lo transformamos completamente cuando empieza a hacer mucho frío. Abrochamos nuestro saco, cuando hace más calor lo podemos amarrar de aquí atrás, hacer como un nudito. Y nada más lo dejo así guandajón, así a veces me tomo el tiempo de hacer un moñito para que aquí se vea la parte de enfrente, se vea la cinturita y haga como que más forma, nos haga ver más delgadas. Y creo que este look está completamente adecuado para el invierno, está muy coqueto para esas que tienen cuerpazo que enseñar año redondo. Ay, me estoy muriendo de calor, ya quiero que haga más frío normalmente dentro de casa. Pues no hace mucho frío, entonces pues nos tenemos que encuerar definitivamente. Y si por ejemplo crees que te vas a poner ese saco pero de repente te va a dar calor, siempre podemos usar más capas de ropa para estar más abrigadas. Y por si cuando lleguemos al lugar nos da frío, creo que el estar vestidas así se ve un poquito desvestido en tiempo de frío, así que lo que yo me pondría es esto. Si yo ya sé que lo más probable es que me vaya a tener que quitar mi chamarra, trataré debajo de esa chamarra utilizar una camisa que creo que también se ve abrigadita, se ve un poco más tapada. Puedo elegir amarrarla de aquí para que se vea mi crop top y se quise ir abriendo la cinturita y haga como que más forma. Le puedo abrochar un botón en esta parte, bajar esto de aquí y se va a seguir viendo padrísimo abrochando unos botones por aquí. Creo que eso también luce muy bonito y aparte pues ya entonces ponemos el saco. Opciones tenemos muchísimas y con uno negro también se va a ver muy bonito, muy adecuado para el invierno. Y también como te digo puedes desamarrar esa camisa, la puedes usar fajada, de mil maneras abrochando un botón o completamente desabrochada. Se va a ver padrísimo y vas a estar muy muy abrigadita y sin tener que pasar fríos. Te invito a no comprar ropa que sea moda pasajera, sino el elegir bien tus prendas. Cuando elegimos bien una prenda la podemos usar no nada más durante la temporada de la moda o la temporada en la que la moda duró y luego pasó. Elige tus prendas de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a cómo va cambiando tu cuerpo y también de acuerdo a tu edad. Espero que estos videos te ayuden muchísimo a poder elegir mejor tus prendas, a saber combinarlas de una mejor manera y que te hagan sentir mucho más bonita. Mi nombre es Dayan, este es tu canal Mis Ideas 30-30. Si te gustan esta clase de videos no te olvides de darle me gusta, compartir, suscribirte y sobre todo darle a la campanita para que YouTube te avise cada que yo saque un nuevo video. Te mando un besote muy grande. Cuídateme mucho. Gracias. Gracias. Gracias.